Hey como estan todos estamos en Notiz o WTF y hoy estamos a viernes 9 de septiembre del 2016 y hoy tenemos 4 noticias en un mismo video Vamos con la primera que nos trasladamos a Tampico y hay un video que ha calificado a algunos usuarios como machistas Resulta que el rector de la Universidad Grupo CEDIC que es una universidad privada que se llama Antonio Andrés Pascual García Explicó que el esperma del hombre se convierte en una hormona que utilizan las mujeres para usar sus manitas para lavar, para atender la ropa, asear y atender a los niños Eso es lo que dice el Antonio Andrés De acuerdo con el perfil de Pascual publicado en la página de la universidad Tiene estudios de ingeniería en sistemas electrónicos por el tecnológico de Monterrey Y además tiene alianza con Jaime Maussan en la investigación de la esfera Victoria De igual manera Pascual hizo una petición a Peña Nieto dice que para que sea un poquito menos implacable en relación con la ley que presentó al Congreso en torno al tema del matrimonio igualitario De acuerdo con los distintos medios no es la primera vez que el director de la universidad emite ese tipo de comentarios En meses anteriores ha dicho comentarios homofóbicos diciendo de que Dios detesta a los gays y que en la escuela que se dirige no se acepta personas con estas orientaciones sexuales Si quieres ver el video te dejo aquí en la descripción Vamos con la siguiente noticia que nos trasladamos A Noruega resulta que el redactor del jefe periódico noruego que se llama Espel Egil Hansen Del diario Aftenposter Se quejó con una carta a dirigido al fundador de Facebook Mark Zuckerberg Porque censuró la famosa imagen de la niña de Nepal Que fue tomada por Nick Uth durante la guerra de Vietnam La imagen del fotógrafo que fue galoronada por Pulitzer Muestra a la niña de 9 años que se llama Kim Fook Que entre otros niños corrió desnudo para escapar de un ataque de un avión estadounidense que lanzó bombas Nepal En las inmediaciones del poblado Trank Bank el día 8 de junio de 1972 Facebook decidió borrar la foto de la página de Aftenposter En la que figuraba 7 fotos que cambiaron la historia del armamento Ya que una de ellas de la legendaria niña de Nepal Se exhibía un cuerpo desnudo debido a las restricciones de la red social Respecto a la exhibición de la desnudez Facebook solicitó al periódico que quitara la foto de la publicación o que la censurara Hansen se negó a cumplir con los requisitos de la red social Indicó que no borrará fotos históricas En su carta acusa a Zuckerberg de establecer reglas que no hace distinción entre la pornografía infantil Y las fotografías famosas de guerra De aplicar las reglas sin dejar espacio para el sentido común Así como censura la crítica y la excursión sobre una decisión así Lo que dice la carta para determinar Dice que si no va a distinguir la pornografía infantil Y de fotografías documentales de una guerra Esto no solo promoverá estupidez Y no logrará acercar a los humanos Y dice que pretende que es posible crear reglas comunes y globales Para lo que puede y no puede ser publicado Solamente echa tierra a los ojos de la gente Afortunadamente ya se restableció esta foto Ya regresó a su dueño y ya lo puede publicar Por fortuna Vamos con la siguiente noticia Que nos traslamos a Australia Vamos ahí con la imagen Y vamos con la noticia Vamos a ver que pasó Resulta que las aerolíneas Cantas En su versión económica Jetstar y Virgin Australia Ha prohibido a los pasajeros utilizar o cargar El Samsung Galaxy Note 7 Durante los vuelos Debido ya sabemos A las explosiones que ha sucedido en sus baterías Las tres aerolíneas australianas Provieron su uso y conexión a los puertos USB De los aviones A pesar de no tener ninguna instrucción Por las autoridades de la aviación Extrañamente La organización no hizo esto Cuando los hoverboards Comenzaron a tener un problema parecido Aunque las aerolíneas Las prohibieron de todas formas No se cabe aún si la Comisión de Seguridad de Productos Al consumidor Que hace las prohibiciones oficiales De ese tipo Se pronunciara al respecto ¿A ustedes que opina de esto? Déjenme los comentarios Y vamos con la última noticia Y resulta Que hizo un primer concurso internacional de belleza Juzgado Por un bot Que ha desatado polémica Después de que los resultados Revelaran la referencia del juez Por las personas de piel blanca Eso informó el diario The Guardian En el verano Se celebró Beauty Punto ahí El primer concurso de belleza Que el juez era un bot Cualquiera podría subir su foto Al sitio web Y ver si entraba en la categoría De las personas más bonitas En opinión del bot La idea del concurso Consistía en el uso de factores objetivos Como la simetría facial Y las arrugas Para identificar a los concursantes más atractivos Desde el lanzamiento de Beauty.ai Unas 6 mil personas De más de 100 países Subieron sus fotos Con la esperanza De que los bots A través de algoritmos complejos Determinaban que respondían Los cánones de belleza Sin embargo Cuando llegaron los resultados Se descubrió Que al bot No le gustaban Las personas negras De los 44 ganadores Casi todos Eras blancos Con pocas personas De Asia Y solo una de piel negra Aunque muchos De los participantes Que habían enviado fotos Tenía piel moena Incluido Grandes grupos De la India Y África El concurso Beauty.ai Que fue creado Por un grupo De aprendizaje profundo Con el apoyo De Microsoft Se basó En grandes Grandes bases De datos De fotos Para construir Un algoritmo De evaluación De belleza El director Científico De la página Alexandre Shanovshavonkopp Opina Que el problema Principal Era las bases Utilizadas No incluía A suficientes Minorías Lo que llevó Al robot Juez A concluir Que el color De piel blanco Era un signo De belleza Según el periodista Sam Lewin Living De The Guardian La explicación Más simple De la parcialidad De los algoritmos Es que los seres humanos Que los crean Tienen sus propios Prejuicios Profundamente Arraigados Por eso Que aunque Percibimos Los algoritmos Como algo Neutral Y objetivo Al menudo Puede reproducir Y amplificar Los prejuicios Existentes Disculpe Por el educto Y no es La primera vez Que un bot Se comporta De una manera Diferente A que se esperaba O muestras Rasgos Racistas En marzo Microsoft Lanzó Un robot De inteligencia Artificial Conocido Como Tide Diseñado Para ayudar A los usuarios A través De Twitter Sin embargo En menos de un día El bot De conversaciones Se convirtió En racista Que escribía Elogios A los nazis El odio A los feministas Y comentarios También abusivos Y xenófobos Y a lo que Microsoft Tuvo que pedir Perdón En mayo La organización Propública Presentó Una investigación Sobre un software Para determinar Quienes Podían ser Potenciales Criminales Utilizando Utilizado Por los tribunales De varios estados De Estados Unidos Según los resultados Del estudio El programa Estaba sesgado En contra De las personas Negras A ver ustedes Que opina De esto Déjenme En los comentarios Y bueno Hasta aquí Con las noticias Del día de hoy Si te gustó Por favor Dele like O haga Fotitos Suscríbanse A mi canal Sígueme En mi Twitter Que es Arroba David Portal Y suscríbanse A mi segundo canal Y nos vemos En el siguiente video Y Ahí nos vemos